¡No! ¡Darte un aplauso para Sandra Nenay! ¿Cómo estás? ¡Qué placer! ¡Qué honor! Hola, ¿cómo estás? La verdad, yo venía... Le estoy metiendo los cuernos a Mario Hernández, que es mi peluquero. No, Mario, no te pongas celoso, Mario Hernández. Le estoy metiendo los cuernos, pero él no me quiere teñir de rubia. Yo me quiero teñir de rubia. Me encanta. ¿Te gustaría? Yo te envío. ¿Lo hacemos? Sí, hagámoslo. No, me encanta, pero vení, toma asiento. Trae el mate, por favor. Y la guitarra esa. La guitarra, mi guitarra. Ya tenemos todos, Sandra, por favor. Ya tenemos guitarra, tenemos todos. Pero este privilegio, qué lujo para la señora que está en su casa. Anda, poné el mate. Mirá quién está, mirá quién está, no lo puedo creer. ¡Qué placer! Te juro, no lo puedo creer. ¿Cuántas cosas te han pasado? ¿Cuántas cosas te han pasado? Impresionante. ¿Alguna vez soñaste que iba a tener esa repercusión? No, no. Nunca, ni en el más pálido sueño te imaginaste. Jamás. Jamás me imaginé que iba a pasar todo lo que pasó, que se iba a armar semejante corriente de energía, de afecto, de onda. Cuando llegó la tía de Sonsoles al día siguiente y me dijo, olvídate gordita. Le mandamos un beso a Sonsoles, que la verdad que... Sí, te mando un beso grande a vos porque aparte vos mostraste la foto de ella con León y te aplaudiste y ella lo sabe bien. Es que yo estaba en Estados Unidos cuando vos lo hiciste. Claro, claro. Y la verdad que cuando leí la noticia digo, qué acto de amor, no lo podía creer. Sí. Fue... ¿Puedes tomar la decisión? Fue... No sé si difícil. Son como esas cosas que haces, blum, viste que no las pensás profundamente, por lo menos de entrada. Después, una vez que tomaste la decisión por ahí hay muchas cosas que no piensas. Tomá la decisión y después no sos compatible también. No, desde ya. O no. Bueno, lo primero que... Pero no tiene que mucha gente que lo está tomando, lo está haciendo, porque es difícil el tema de la donación de órganos. Es difícil. La gente quizás no tiene conciencia y de verdad es algo que ayuda muchísimo, a muchísimas vidas. Hoy leí, no sé si en el diario, en donde que desde el año pasado hasta este año se han duplicado la cantidad de gente que ha donado sangre. O que se han... Sí, se han duplicado. Qué bueno, qué bueno que la gente tome conciencia, que seamos solidarios con los que necesitan. Está buenísimo eso. Está bueno. Yo siempre doné sangre, por ejemplo, porque además hace bien donar sangre. O sea, es como que a uno le sirve donar y esa sangre que le sirve a otro, uno la recupera inmediatamente, el que está sano y el que puede dar, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, tomaste la decisión y... Bueno, entonces nada, tomé la decisión y me mandé. Bueno, lo primero que hice fue preguntar... Y lo charraste con tu familia, con tu mamá, claro. Sí, claro. Primero, en realidad, primero le pregunté al médico de qué dependía. Entonces me dijo, bueno, primero la compatibilidad del grupo sanguíneo y todo esto. Y después se hacen una serie de tests que fueron dando todo el tiempo cada vez positivo. Cada vez era más compatible la cosa. La verdad es que... Yo lo veo como un milagro porque además como no tenemos ningún vínculo sanguíneo, hay, conozco casos, y ahora muchos más, por supuesto, de personas que me han dicho, no, ni mi mamá no me pudo dar, mi hija no me pudo dar, voy a tratar con una prima, porque la consanguineidad no es garantía de compatibilidad. Claro, de compatibilidad. Así que, bueno, un privilegio, un milagro, y yo sigo estando absolutamente agradecida por haber podido hacer lo que hice. No, es que, pero sobre todo lo positivo, esto es el mensaje que queda. Creo que está bueno. El mensaje de esperanza, el mensaje de que se puede, y de que la gente, porque de verdad son muchísimas, muchísimas las personas que están en lista de espera. Sí, sí, sí. Entonces, digo, quizás hoy por hoy hay muchísimos más casos de que familiares, amigos o conocidos hacen... Además que se hable del tema, que se reflexione, que se pueda pensar. Sacarse los miedos, ¿viste? Porque lo que te paraliza es el miedo. Las cosas que uno no se atreve a hacer, y en general el miedo está asociado con el no saber. Cuando uno no sabe, cuando uno ignora, cuando uno, todo lo que se calla, lo que se oculta, lo que no se pregunta, es lo que da miedo. Claro. Entonces, hablar... Por eso fue muy positivo lo que hiciste, porque de verdad, o sea, inconscientemente, digo, generó algo en los medios, entendés, que fue muy positivo para la gente, y lo que vos decís tiene que ver con la información. Exacto. Entonces está buenísimo. Así que nada, y después seguiste cantando, haciendo tu vida normal. Sí, sigo cantando. De recuperar. Eso. Sí, sí, sí. Eso es maravilloso. No tengo ningún tipo de consecuencia física, la única salvedad es tomar dos litros de agua por día, no tomo ninguna medicación. Pero es brutal tomar dos litros de agua por día. Es espectacular. Es bárbaro. Todo el mundo tiene que hacerlo. ¿Viste? Sí, es necesario. Porque lubrica, porque te hidrata, porque se limpia el cuerpo, es extraordinario, sin duda. Sí, me encanta. Yo siempre ando con la botella, porque la botella es la mejor medida. La botellita chiquita, sí, más vale. Es brutal. Yo tengo siempre. Sí, sí. Y cantar, contame. Y después para la recuperación es brutal. Porque viste que el cantar hace bien. Cantar es espectacular. La música es... Aunque desafine. Yo siempre digo, la mujer, abra la ventana, pónganse música, canten, limpien la casa. Claro, claro. Es real. Es real. La energía liberadora que tiene que ver con la música es mucho. Es fuerte y hace mucho bien bailar, cantar. A ver, dedicame un tema a mi audiencia. A ver, a tu audiencia. Decamos un tema... ¿Qué le podemos dedicar a tu audiencia? Vos querés decir, romántico. Lo que quieras. Sí, romántico me gusta. ¿Lomántico te gusta? Hoy es el día de la ventana, hoy estoy a punto caramelo, te digo. Chicos, mañana vengo con una chita. Si pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre, que no es algo de repente. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas, sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas sin tu amor. No, por favor. Un poquito. Por favor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero aparte cantar hasta ahora. A ver, esto es para todos. Cuando me levanto temprano a la mañana, deseo unos mates y riego las plantas. Salgo a la terraza y un sol que camina, todo sigue adentro, procesión que lastima. Salgo a la terraza y un sol que camina, todo sigue adentro, procesión que lastima, todo sigue adentro, procesión que lastima, todo sigue adentro, procesión que lastima. Es porque no tengo a nadie que me mime, es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Me encanta, me encanta, qué temazo, te juro. Pero de verdad, cuando uno hace una vida de tanto hit, es impresionante. Porque viste que la música acompaña los momentos más importantes de la vida. Absolutamente. Es muy emocionante además darse cuenta de toda la historia compartida. Cuando empezás a cantar y todos cantan con vos. Es hermoso. Es un cacho de historia compartida, nuestra, y eso realmente es algo muy lindo, es muy emocionante. ¿Y a vos te gustan los recitales enormes o así los que son más...? Me gustan las dos cosas. Me encanta este disco nuevo que se llama Vuelvo a estar con vos, que es el número 20. ¿Veis? ¿Me lo trajiste o no? Ay, sí, lo traje. Ahora me van a dar uno. A ponérmelo a buscar, chila el disco. ¡Hola! ¿Cómo andás? Es verdad, hola, la recitalita. Florita hermosa. Tomá, ponés la recitalita. Hola, ¿cómo andás? Esa mujer, es verdad, agregó una función... Para, para, le llevan esa recitalita para allá. Dale. Agregó una función porque le va tan brutal, agotó las localidades y agregó el domingo, lindo Dario, 8 de la noche del domingo. Pero las he escuchado hablar de la vida, ¿viste? Hablaba con gente de tu familia que decía que el nene de Sonsoles te dice Abu y me emocioné. Es que me emocioné. Sí, sí, es lindo, es lindísimo. La verdad que me emocioné porque ese es el tema, el amor. El amor es el tema. Es lo único que hay que rescatar. ¿Viste? No, yo quiero tu tema de Soy lo que soy. Porque ese para mí no es de gloria. Lo que pasa es que es lindo. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir Soy lo que soy? Soy lo que soy, tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual, para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivirla como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo que soy. No, qué temazo. Yo te digo, ¿a cuánta gente ha ayudado esta canción? Vos nos te das una idea. Estamos hablando de que en el momento, en el 84, la cantaste por media vez. Exacto. O sea, un momento en la Argentina que empezaba la democracia, había asumido Alfonsín. Entonces yo siento que ese tema de verdad a los argentinos los marcó, pero profundamente. Y ayudó a mucha gente. Yo creo que además se convirtió en un gran éxito justamente porque respondía a algo que todos queríamos decir. O sea, no era el himno gay, era el himno de lo que los argentinos queríamos decir, que era hago lo que quiero, digo lo que quiero, voto a quien quiero, hago la mía, no me digan más lo que tengo que hacer. Exacto, eso es, hago la mía, tal cual. Y de verdad. Un país de cabezas abiertas, chicas. Y hay que agradecerle a la gente que todos tenemos cabezas abiertas. Por supuesto. Me parece bárbaro que hayamos elegido esta canción. Porque la gente la eligió y acá está. Y la señora de la casa está llamando el más que viste. Es que la Argentina, de verdad, te digo una cosa, como país, digo, en Latinoamérica, ha marcado historia en muchísimas cosas. Tal cual. En muchísimas cosas, sin duda. Entonces está buenísimo. Hay muchas cosas de las cuales nos podemos sentir orgullosos. Es bastante emocionante. Visto, porque siempre se critica, siempre se está hablando y siempre se está criticando, pero en general también hay muchísimas cosas positivas para resaltar de nosotros. ¿Querés que te cuente una hablando de esto? Cuéntame. Evangelina Salazar vuelve a la tele y va a ser jueza de paz del matrimonio igualitario en graduados. ¡Ay, me encanta! Así que ahí tenés. Y de paso, mándale un beso enorme porque se agranda el clan Ortega. Ayer íbamos a decirlo en primicia. No tuvimos tiempo para un programa divino, Carandría del Boca, pero obviamente que está esperando un chiquito, Sebastián Ortega, junto a Ivana Figueira. Maldita, te mando un beso. Vamos a ir a brindar a petecar juntos. Vos sabés que Ivana se tatuó el mismo tatuaje que ya tenía Sebastián Consuelo. Aman los tatuajes. Vos no, vos no sos de los tatuajes. No tengo ni uno, no. Bueno. Por eso puede donar sangre, ¿viste? Seguro. Ah, mirá. No, pero no sé. Con tatuajes parece que no se puede. Bueno, no importa, pero averigüen, por si acaso estoy segura, pero el tema es que ahora Ivana se tatuó con Sebi, con el nombre de él, el mismo tatuaje que ya tenía Sebastián. Y acá, bueno, fotos de amor de esa pareja tal cual. Y en esta, ahí mostrarla, como no, señora. Mostrarle la foto de amor, vale la pena mostrar. Divinos Sebastián Ivana Figueira. Así que, bueno, termina, viste, una etapa en toda una polémica, en toda una historia, que ahora solamente es amor. Y esperar un chiquito en común en pleno éxito de graduados, que no hace falta que comente. Por supuesto. Es impresionante. Ah, viste Pablito. Sí, te ama. Te ama, Pablito. Bueno, ahora va a volver Fistopá, va a haber más participaciones, pero como decía, lo de Evangelina va a ser realmente importante. Y en esta misma revista, vamos a decir, porque es una compañera de laburo, ¿vos sabés que nunca dio esta nota a esta revista? Revista cara, notas que nunca dieron, viste. La señora Evangelina Anderson, divina, pero la nota nunca la dio para la revista. Ah, no, para otra dio. Pero bueno, ya que estaban, viste, publicamos la... Como está divina ella con Bastian, la mostramos igual. Pero la nota nunca la dio. Bueno, pero igual es actualidad. Sí, está todo divino. Y ahora te muestro... Mirá qué linda que la sacaron, por lo menos te sacaron divina. De otra compañera tuya, de Nancy, esta que es tu vecina, tu amiga. ¡Nancy! ¡Nancy! Llegó pronto Nancy, fuerte el aplauso para Nancy Gay. Mirá. Bueno, y necesito de tu colaboración. Qué bien, pronto que es una más vendida también, así que la verdad es felicidad. Bárbaro. Necesito de tu colaboración, Sandra. Estoy preocupada porque Paraguay ataca a nuestras bebés. Esto ya no va más. ¿Qué pasó con el tema de las joyas? Bueno, te iba a contar. Por un lado Mori y por el otro lado Jessica Sirio. A Mori aparece que termina, porque parece que encontraron en el Mercado Negro que el famoso Colliard se transformó en anillos. No sé. Cortaron las joyas. Fundieron. Ahí te hacen todo, cara, por favor. Así que entonces se juntaron... Si vas a cantar a Paraguay no aceptes nada por las cosas. Que no te den ni tereré. Ni mandió shiriri que te den, ¿eh? Siempre estuve en muy buenas relaciones, he cantado muchas veces en Paraguay y siempre me han tratado muy bien. Yo también. Nosotros, pero me empachaba desde Chipaguazú, te juro. Claro, claro. Me daban Chipaguazú, manioye todo. Divino. ¿Viste? Por eso. El tema con Mori es que ahora parece que hubo un acuerdo entre los abogados, acuerdo económico, entre el abogado del collero Benítez, argentino, pero que vive en Paraguay, y los de Mori. Y aparentemente ahora falta que la justicia paraguaya diga, sí, estoy de acuerdo. Y te cuento la segunda de Paraguay. Está involucrada otra vez al tema de Jessica. No termina. Jessica va a tener que hacer unos juicios, porque ahora dicen que lo sacaron al señor que manejaba el avión que la llevó a encontrarse con Lugo, expresidente de Paraguay. Así que, nada. ¿Ahora se dio el piloto? Sí, sí, lo echaron al piloto. ¿Lo echaron porque habló? Parece que lo echaron porque era el que manejaba el avión. Hay un testigo de un señor que le había un kiosco de diario. No, pobre Jessica. Va a seguir. Mejor andar a la tapa. A la tapa de gente y el amor. A la tapa de gente, mirá. Nuestra compañerita también. Bueno, por un lado es como cara y contra cara, ¿no? Cara y contra cara porque por un lado Real y LOL y el amor, todo bárbaro. Y por otro lado realmente está el pedido de tenencia de las chicas, que llama la atención, ¿no? Dos hijas adolescentes que quieren ir a vivir con el papá. Así que esto se está tramitando, aparentemente. Te digo que Morena Real cerró su Twitter, ¿eh? Te aviso, Flor, porque era el tema de ayer. Que una chiquita de 13 años tenga un Twitter y tu te sobre la madre o no. Este tema es bastante preocupante. ¿Cómo fue? El tema es que Morena... Mañana viene, mañana LOLI va a contar. Sí, LOLI cuenta todo. Pero te cuento. Morena Real se había abierto una cuenta de Twitter. Y entonces... ¡Vaya cantidad de fotos! Al tuitearla a su padre, la cuenta en dos días tuvo 5.000 seguidores. Y la chica le preguntaron por su mamá y no habló muy bien de la relación con su madre. Entonces... Es que el Twitter es muy peligroso. En Twitter, en Twitter. Entonces ahora... Tengo Twitter. Sí, ¿cómo es? San Mianovito. Yo la sigo, pero... Arroba San Mianovito. Me encanta. Pero vos tuiteás maravilla, Sandrita. Pero una chica adolescente... No, obvio, no, pero es artista, grande. Digo, qué sé yo, pero eso depende de los padres. Bueno, pero Real habló con el padre y el Twitter de Morena Real. No lo busquen porque no lo van a encontrar y está bien. Es una chica que en este momento se está discutiendo la tenencia. Lo que pasa es que justo están en esa etapa de que ya están entrando en la preadolescencia. En pleno divorcio de los papás. Y quieren Facebook, quieren Twitter y son... Quieren figurar y quieren jugar. No, y los chicos quieren jugar, exacto. Porque en definitiva son... Capaz que sus compañeritos tienen, pero cuando tenés padres conocidos debe ser difícil. Uy, la que me espera, mi Dios. Claro, vos de a dos. Si te llamás Francisco... Si ahora imagina lo que va a haber dentro de no sé. Si vos te llamás Francisco Tinello, te llamás Morena Real, mejor que no saques cuenta de Twitter. Porque aparte levantan las fotos, realmente tanto Facebook como Twitter son peligrosos para chicos tan chiquitos y nadie controla. Yo no quiero ni publicar, mirá. Claro, imagínate vos que sos una adulta, así que... Qué gran cebadora. Ya los zapatos que tiene Loli. ¡Ay, traigo, mañana le voy a decir! Gracias por la boca. Ya los zapatos, totote. El título está para leer que también causó un poco de polémica, obviamente. Mis hijas piden, hermanito varón. Que esto es lo que aclara Real, que bueno, es verdad que ellos no se cuidan, que les encantaría tener un hijo. El título. Así que mañana cuando venga Loli seguramente le preguntaremos todos los detalles de esto que... Pero yo me quedé cantando, quiero otro tema, porque quiero que la gente la vaya a ver a Loli, quiero que platemos en lópera. ¡Va tomando parte! Eso. Quiero mucho clásico. ¿Qué hacemos? ¿Una última o no es la última? No, a ver la última. Porque acá hubo pedido así desde que llegué. Están todos queriendo viajar a Poyenza, así que... ¡Ay, me vuelvo loca! ¡Qué linda! Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que pareciera. Y creció este amor alimentándose que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba. ¡Fuerte el aplauso para Sandra Leal! ¡Fuerte! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que llegar a los hicieron! Un placer que se toca. Un placer. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un plujo! ¡Sonda que no voy a ganar! ¡Gracias! ¡Gracias!